Hoy en los tips, así lo ve Camila, estoy súper emocionada porque una vez más tengo en mi canal a un invitado de lujo, al súper Roberto Ramos, mi amor, qué bendición. Gracias Camila, bueno, un saludo a todas las personas que están conectadas a través del canal de Camila y todas sus redes sociales. Hoy vamos a hacer un maquillaje espectacular, un maquillaje trendy, un maquillaje que aquí pueden ver un poco de lo que ya hicimos, pero quédense allí, no se muevan porque ya viene el paso a paso y vamos a decir todos los detalles, marcas, colores que estamos usando para que ustedes lo hagan en sus casas. Maquillaje trendy comienza ya. Vamos a hacer un maquillaje, voy a usar esta paleta también de Urban Decay, que es la última que salió de una edición especial de Wayne Stefani y vamos a iluminar la parte del contorno inferior de la ceja con este tono que es como un color beige o un color así que puede ser como satinadito, pero el color es claro. Este va a ser como la base del maquillaje y la vamos a aplicar exclusivamente en el contorno inferior de la ceja, ¿ok? que únicamente vamos a usar un solo color de sombra para el párpado móvil y lo vamos a degradar hacia el párpado fijo. En este caso voy a usar la paleta Naked, la número uno de Urban Decay, la primera paleta que salió, y voy a usar el color Shum, que es este que está acá, que es como un medio marrón, pero con un poco de brillo. Y luego vamos a usar, después que apliqué con este pincel que es un poco más plano, que sirve para aplicar sombras húmedas, voy a agarrar uno más gruesito para degradar hacia el párpado fijo. Entonces yo voy a usar este pincel que es bien delgadito, que es de la marca MAC, el 210, y voy a usar un producto que es el Aqua Color, que lo pueden encontrar en la marca Cryoland, y algunas marcas como Bobbi Brown y MAC Trat tienen un estilo de producto como este. Que es como una pastica. Que es como una pastica que queda perfecto para este tipo de delineado. Entonces, ¿cómo es la técnica para realizar este delineado? Y lo primero que van a hacer es una linizita en la parte externa del ojo. Y vamos a empezar a partir desde la parte más elevada de la línea que trazamos, y vamos de afuera hacia adentro a hacer un trazo para darle más efecto de delineado al ojo. Y vamos a empezar a rellenar. Ok, entonces, otro truquito, chicas, si quieren que le quede más perfecto, vamos a agarrar la paleta de Anastasia, podemos agarrar dependiendo tu tono de piel, puede ser el más claro o el del que está al lado. Yo voy a agarrar, como Camila es más blanca, voy a agarrar el más clarito, y voy a perfeccionar como la parte de acá, el delineado, para que se vea más marcadito, más intenso, y se note más pulido, más perfecto. O sea, vamos a darle como ese toque profesional al delineado para que se vea el ojo impecable. Ahora nos vamos a la parte del párpado inferior. Está muy trendy, Camila, los delineados dentro del ojo de colores, pero también está muy trendy el delineado en color como nude o color crema que no sea blanco. Vamos a aplicarlo dentro del ojo, dentro de la línea de agua del ojo. Ahora vamos a trabajar la parte superior del párpado, sencillamente vamos a usar este color que está aquí, que se llama Punk, que viene en la paleta, que es como un marroncito medio vino tinto. Y lo vamos a aplicar, estoy usando el pincel de MAC 212, que es un pincel plano, que es súper nice para trabajar la parte inferior del párpado. Y luego voy a usar el pincel 219 de MAC para difuminar un poco y que no se note tan marcado. También se los dejo un poco a su creatividad, si lo quieren dejar marcado también lo pueden usar. Y ahora voy a trabajar con esta sombra que está al lado de la Punk, que se llama Steading. Voy a iluminar el lagrimal un poco con este color y a su vez, con lo que me quedó en el pincel, voy a terminar de degradar el color de abajo como para darle un poco de satinadito al maquillaje en la parte del párpado inferior. Por último, para este paso, voy a usar la máscara de pestañas, una de mis favoritas. Sí, sí. Esta es la Voluminous Carbon Black de L'Oreal. En este caso voy a hacer combinación de blush. Primero voy a aplicarlo, voy a marcar un poco. Ya Camila tiene la corrección hecha, pero vamos a marcar un poquito del pómulo con el que es más terracota. En esta área, solamente en esta área, partiendo como lo que es la patilla. Marcamos un poquito aquí para dar profundidad en el pómulo. Y luego vamos a agarrar el rosadito para darle el efecto saludable y que se vea más coloradita la piel. Ahora sí vamos con nuestro toque final, el que va a dar el impacto a este look, que va a ser el labial. Ay, qué emoción. El de MAC, el color se llama, es fácil, sin, S-I-N, mate sin, miren. Es como... Guau, lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya. Es un color bien, es entre marrón, vino, tinto, o sea, es un color bien, bien bello. Y ese color no lo tengo, así que lo tengo que ir a comprar. Ok, voy a agarrar un pincel específicamente. Chicas, les voy a dar un consejo. Es mejor cuando se aplican el labial con pincel que cuando se lo aplican directamente. Y así quedó este súper maquillaje. Miren, yo quiero cerrar los ojos y que mis espectaculares camarógrafos, Luis y Víctor, vean esta belleza. Miren, miren. Miren qué lindo quedó. Me encantó la combinación de poca sombra con el gramatismo de la línea negra y también del labial oscuro. Muy bello. Bueno, chicas, ya saben, esto es lo último, esto es lo que está en el tapete ahorita en el maquillaje. Bueno, con muchísimo cariño de parte de Camila y mío, espero que lo pongan en práctica y nos vemos en una próxima oportunidad. Así es, los invito a seguir a Roberto en todas sus redes. Él está como arroba make up by Roberto Ramos en Instagram. ¿Qué más? En Snapchat estoy como RobertoR0582 y en Twitter RobertoRamos82 y PrettyScope. También tiene un canal de YouTube. El canal de YouTube es Maquillate con Roberto Ramos. Y por supuesto, no dejen de seguirnos, de acompañarnos en mi canal, Así lo ve Camila. Allí estoy siempre, todos los jueves, con un nuevo video, con muchos tips para todos ustedes. Suscríbanse y compartan mis videos para que la familia siga creciendo. Y también déjenme sus comentarios ahí abajo porque los leo todos. Me encanta saber qué quieren ver, qué les gusta, qué les interesa. Espero que este video les haya encantado tanto como a mí y será hasta una próxima oportunidad. Roberto, siempre amo tenerte a mi lado. Feliz Dios, mi corazón. Besos y bendiciones para todos. Así es, amén. Dios los bendiga. Chau, chau.